Y gran parte de eso, yo le he hecho la culpa a Calito Mix. Él nos abandonó, él se abrió. Yo no estaba para llamarme de nadie. Es mojo que se va a mojo con esa plena y que tú y buena, yo qué voy a hacer contigo. Es plena que tú me estás hablando. Y qué jodos que tú y ese peladito que sacaron una plena. Yo bueno, ven como tú quieras, loco. Yo me subí a la carima y le quité el micrófono. Y lo tiré abajo de la carima. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Yapa? Yo, ¿qué pasó con Yapa? Que jodos que hay en Colón, que jodos, que jodos, que jodos. Chavo, si tú sabes, ¿para qué tú me estás preguntando? De repente, Mapa hace así con las manos. Y yo tuve que reaccionar rápidamente. Cuando yo lo vi, yo ras. Mantenía yeso y paina en la cara. ¿Qué pasó con Cristian Palma? Cristian Palma está mal. Cristian Palma está mal. Yo no sé cómo yo no le metí un guabanazo a ese Mapa. No quiero saber nada. ¿Y toneladas? Bueno, mi gente, este es otro episodio de lo que es el rafagazo. Por acá el DJ Kri en la casa, Monkey Studio. Hey, Kri, hoy tenemos un artista invitado muy especial. Un artista de demencia, brother. Mucha historia. Historia, recorrido. Hoy está interesante la entrevista, bro. Ya, vamos a decir quién es. El Fox. Hola, you know what it is big. Gracias, gracias, gracias por esta oportunidad aquí en el rafagazo. Know what it is big. Tú sabes qué es lo que es, pregunta lo que tú quieras. Lo que sea. Bing, bambu, doom. No está creyendo el Fox. No, hombre, tú sabes, nosotros no tenemos nada que ocultar, así que vamos para encima. Bueno, estamos en la casa creativa, Monkey Crea, papá. Yes. Toda la producción, Amé por ahí, Topín. Y bueno, Fox, vamos a hablar de esto un poco. Yes. Cuéntame un poco de tus inicios, hermano. ¿Cómo tú iniciaste en esto de la música? Bueno, yo, desde que yo tengo uso y razón, a mí siempre me ha gustado cantar. Desde que yo soy un niño, yo escuchaba los temas de los artistas de esos tiempos, que era Chichomán, Nando Boom, etc. Bueno, yo, los temas de ellos, yo los transformaba en lo que es bullying. O sea, nosotros le decíamos en Colón, Blassing. Pero aquí es bullying, lo que me refiero es bullying. Y yo transformaba las canciones y les sacaba canciones y metiendo a la mamá, a los muchachos. O de veras, o de veras. Ajá, ¿tú me entiendes? Después de escuela y ven así. Y mis primos siempre me decían como que, tú eres cruel, loco. Es talento. Sí, tú tienes que cantar, pero en esos momentos que yo, te estoy hablando de 10, 11, 12, 13 años, por mi mente no pasaba nada de eso y que yo iba a ser rapeador. O sea, tú lo veías más que todo como un relajo. Un relajito, pero mis primos siempre me decían que yo tenía talento. Yo sí siempre me decía, tú eres bueno, tú tienes que cantar. O sea, que todavía ahí tú no tenías el nombre Mr. Fuck todavía. No, todavía. ¿Cómo te llamaban ese tipo? Yo era Fefo, yo era Fefo. Fefo. Es Fefo. ¿Pues así te decían en el área o ese era tu nombre? En el área y así en el área. Pero mi nombre es Miguel y en el colegio me decían tesis. O sea, mi apellido. Pero en mi área, en la escuela yo era el mentor Fefo. ¿De dónde sale? Y siempre me... ¿Por qué te decían Fefo? ¿De dónde sale Fefo? Bueno, porque Fefo viene, si tú le quitas una F, es feo. La apellida es Fefo, feo. Pero bueno, y así es que salió ese apodo. Hasta que llegué a mudarme a la feria, a un lugar que se llama La Feria, Residencial Los Lagos. Y conocí a otra gente y ahí fue donde conocí el que me puso el nombre de Mr. Fox. Fox. Calito Wiki. Un amigo mío que se llama Calito Wiki. Me decía Fox. O sea, ¿cómo? Y tomé ese nombre artístico. ¿Le metiste el Mr. Fox? Y le metí el Mr. Fox. ¿A qué edad llegaste a grabar tu primer tema así profesional? A los 24 años. A los 24 años con el señor Calito Mix. Y fue una historia que, él no me quería grabar, sinceramente, porque yo jugaba balonceto con él. ¿Ya te chifiaba? Sí, él siempre ha sido yellecito. O sea, agrandadito y todo así. Se llevaba sus bolas y todas las birrias llorando. ¿Cuándo perdía? ¿Eba pa'lante? O sea, ¿cómo? Y yo, chuleta, él no me creía que yo cantaba. Él y que no, tú no cantas nada, hombre. Y yo me di cuenta por medio de otra persona que el man grababa. Y yo lo conocía anteriormente porque jugábamos balonceto. Y un amigo mío que se llama Guaya, Guaya Joyero. Guaya, el que hace los collares. El me dio Fox. Pregúntale a él cuánto él te va a cobrar por grabarte y yo lo voy a pagar. ¿Salió el padrino, el primero? Es, el primer padrino. Y yo fui y le pregunté, ¿mándo y qué? ¿Cuándo anda 40 palos? Dijo, ¿40 palos? Suave, llamé al friend y el friend vine. Ahí grabó una canción que se llama, que era ahí que mañana me voy a comprar una pons. Bien cruel. Mañana me voy a comprar una pons. La canción no dio nada. La canción fue... Hierro, ¿cómo decís? Sí, un hierrote. Pero esa canción la pusieron en varios shows. Porque yo tenía la suerte que yo conocía gente que eran amigos de D-Yoke. Yo conocía a DJ Wancho. O sea, D-Yoke que eran serios en Colón. Y se estaban moviendo duro en el área. Y esa era mi suerte que yo tuve. Que yo, espija, ponme esa. Y los manes la ponían y vaina. Tuviste el apoyo. Ajá, hasta que un día conocí a otro muchacho que se llama Ayro. Él tenía una discoteca. Y Ayro me llevó para Necalitomix. Qué casualidad, Ayro me llevó. Llevamos para Necalitomix. Y fuimos para Necalitomix. Y fue donde pusieron el ritmo de Falsilita. En ese ritmo estaba montado René Renegado con Creciquila. Un DJ de Creciquila de Colón que rapeaba antes. No sé si... En el Ossi Crew. Ofe, ofe. Y yo oí el ritmo. Y yo, chuleta. Y Ayro le dio a... O sea que sí, Facilita fue tu segundo tema. Ajá, mi segundo tema grabado. Sí. ¿Y qué tiempo demoró esa canción en Pegase así? Esa canción, eso no demoró nada. O sea... Nada, nada, nada. Salió a la calle y boom. Y de una vez, porque cuando... O sea, yo la tiré antes de grabarla. Chayao la tenía en mi mente. Yo la tiré con otro ritmo antes de grabarla en un show que hicieron en Pilón. Y eso fue lo que me dio a entender que esa canción iba a ser un éxito. Porque cuando yo dije la primera estrofa de la letra, facilita, porque es el hombre que te excita de una vez. Cuando yo dije que es más profunda que la playita, la gente empezó a gritar. Y yo casi me caigo de la tarima. Ya tuviste la reacción de la gente. Ya tuviste la magnitud que iba a formar. Yo no sabía ni qué estaba pasando, pero yo entiendo el grito de la gente. Yo, ¿qué está pasando? No la estaba entendiendo. Chaya, ¿qué pasó? Y la gente está en el nuevo pulo. Cuando yo dije que la gente hiciera un pulo y bueno, ahí fue uno, yo me fui ya a él. Y la tiré de nuevo. Entonces yo dije, no, hombre, esta canción tengo que grabarla. ¿Verdad? Y Airo le dio a Calito Mix. Monta el man ahí en ese ritmo. Y Calito Mix de una vez, dale cuero. Ahí fue donde grabé. Facilita. Ese tema llegó a la City y causó, o sea, tú pasabas los carros y todo. Pero ese tema llegó a la City gracias a DJT. Porque había un concurso de DJ en Colón. Y DJT era el único de los DJ que tenía esa canción. Y se la dio, ¿y sabe quién se la pidió? Yair Fusá. Porque para esos tiempos no era, y que internet, y que pasame la canción. No, no, no. Era el CD, el mismo CD. Pásame el prínco. Puro prínco, puro gobe prínco. Y DJT le dio esa idea a Yair Fusá. Yair Fusá, otra vez, facilita para Panamá. Estamos hablando en esos tiempos que Yair Fusá movía durísimo. La radio. Durísimo, durísimo. Los shows, los eventos. Yair Fusá es una persona, bueno, y que está en el camino de Dios. Así es. Pero siempre he estado agradecido con ese hombre. Siempre me ha demostrado la pureza. Desde el principio ni lo conocía. ¿Puedes cantarte un poquito? Porque la verdad, tenemos público. Facilita, para no decirte perra. Facilita, no llamarte cualquiera. Y tú te acuestas con quien sea. Como sigas así, vas a quedar flaca y fea. Facilita, porque el hombre que te excita. De una vez tú le das la cita. Y le dices que eres señorita. Pero a la hora de la verdad, está más profunda que la playita. Manito, es una canción que pasa en los años. Tú a la discoteca, bueno, no a la discoteca, porque estamos en tiempo de pandemia y vaina, pero esa canción tú la pones donde sea, en el gueto, en la yeyezada y te la vas a cobrir. Es una canción que causa reacción. Es clásico, clásico, clásico. Es lo mismo que Chucuchucu. Esa es otra música que la pone. Muchos temas, muchos temas que yo tengo y pueden pasar los años y cualquier tarima. Te barata tarima con esas canciones. Eso es, eso es por ley. Estamos hablando de historia, de tu trayectoria, de conocimiento y cómo sale el tema, cómo creas yo tu y clan. Eso siempre yo lo he tenido. Colón, Colón, está lleno de talento. Colón es una provincia llena de talento. Y siempre donde tú vayas, tú vas a ver dos, tres muchachos que cantan. Que tiran. Que cantan. O bailan o hacen lo que sea. Nosotros, mira, yo era el que vivía en la feria, pero el Tuox vivía en otro lado, el Velas vivía en otro lado. Pero siempre estábamos juntos. Pero cada uno de ellos tenía su talento. O sea, cada uno de ellos. Y que escribele una canción. Cada quien. Vamos a grabar este tema. Me acuerdo que el primer tema que grabamos todos juntos fue una canción de que ellos quieren ser como nosotros. Hablan y se visten igual que nosotros. Usan puras zapatillas, no hay como nosotros. Solamente falta que parquen con nosotros. Bueno, esa canción. Este fue el primer tema que grabaron como bruto. Ahí salió el Just Do It. Por ese tema fue que salió el Just Do It clan. Fue por medio de ese tema. Ahí estaba el Voice. Estaba Black Do It. Estaba el Velax. Estaba el Tuox. El Pillo iba a grabar, pero ese día el Pillo llegó tarde y no pudo grabar. O sea, que si hubiese grabado también, quizás hubiera sido parte del Just Do It. No, y él era parte del Just Do It. El Pillo era parte del Just Do It. Solo que no entró en la primera canción. Solo que en ese tema no estaba. En ese tema no estaba. Fuiste a Artista Revelación 2005, por allá. Más o menos. Sí, así mismo. 2005, 2006. Ya yo estaba... Reventando calle. Hot, hot, hot. Es que lo que sacaba el Fox estaba sonando duro. El concierto afeminado. Pero mira, fíjate que yo nunca, 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 nunca en mi mente pasó. Y que no, yo creo que eso es un rapeador. Hot, hot. Nunca eso pasó por mi mente. Lo hacías porque te gustaba, pues. Sí, yo, eso era, eso era algo que estaba en mí. A mí me gustaba grabar y tirar plena. Y por eso que yo siento que las cosas pasaron así. Porque todo pasó tiempo de... Orgánico. Sí, naturalmente. No es una cosa que yo estaba apurado a eso y que yo estoy desesperado. Que yo quiero grabar y que yo veía a fulano como hacen ahora. Y que, hey, mira que afuera, no, yo quiero grabar contigo. No, yo nunca fui de eso. Yo nunca le dije a alguien... Vamos a grabar. Vamos a grabar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ey, Fox, ¿cuánto te pagaron en el primer show? En el primer show que yo cobré, que me pagaron, fueron 50 palitos. O sea, fue el primer show que cobraste. El primer show. Y fue el mismo show que te acabé de decir que canté facilita. Ajá. Fue ahí me dieron 50 palos. Ahora, da cool. Yo mandé esos 50. Ya empezaste bien. Da cool. Claro. Sin ninguna canción pegada en ese momento. Sin ninguna canción pegada. Ninguna canción pegada, ni nada, ni que me conocían, nada. Da bien. Salió para el pasado y la comida. La canción fue lo que me dio a conocer. Oh, pio, pio, pio. Estábamos hablando del Just Doing. Ajá. No podemos hablar del Just Doing sin mencionar Belax. Sí, loco, mi hermanito. Cuéntame tu amistad con el Belax. ¿Cómo fue esa hermandad? Es una hermandad demasiada, demasiada pura que... Esa fue una de las muertes que más me dolió. Duro, duro, duro. Te puedo decir hasta que me dolió más que la muerte de mi papá. Que a mi papá lo vi tirado en la cama. Sí, porque a él le dijeron que no podía tomar marrón y él siguió tomando. Eso que ya yo lo vi como que a este man quería morir. Sí, pero el Belax estaba lleno de juventud. Mucho talento. Tenía talento, tenía una carrera por delante. Y eso fue una de las cosas que en realidad me dolió bastante. Pero siempre me acuerdo de él en los momentos alegres que vivimos, los momentos buenos, porque pasamos bastante momentos prísticos. Incluso llegamos hasta allá, hasta Nueva York. Yo sé que él gozó, él gozó, él gozó bastante. Lo poco que vivió, él lo gozó bastante. Ahora, hay que decir algo. Y siempre, cada vez que se menciona el nombre de Belax, un artista con mucha energía. Ese man cuando se trepaba una tarima, eso era demencia. Increíble. Y pegó varios temas para carnavales, para todo. Yo creo que el Belax en ese momento estaba como adelantado a lo que era ese. Increíble, loco. Él tenía una energía, otra cosa. Nadie como ese guay, loco. Ese man era, nosotros nos mirábamos así, íbamos para el estudio. Y cualquiera de los dos que sacaba un corito, ya lo demás era chichepiña. Además, teníamos que sacar el corito. ¿Tú crees que influyó bastante la muerte del Belax para que los Jotui como que se separaran o no grabaran temas juntos? ¿Tú crees que influyó bastante? Antes de la muerte del Belax, ya estaban pasando muchas cosas. Y gran parte de eso, yo le he hecho la culpa a Calito Mix. ¿Sabes qué? Como vuelvo y te lo repito, Calito Mix es estilo yeyecito. Él no tiene el estilo de nosotros de calle, porque cuando se formó la cosa con el difunto Dienyaman, él nos abandonó, él se abrió. No quería esa pega. No quería grabar la plena. Y nosotros teníamos ráfaga de música. Y él no quería sacar. ¿Acá? A la izquierda. En música no le iban a ganar. Pero él, no. No quiero eso. Eso no. Que no grabe eso. Que no. Y entonces, di que el problema con el voice, que yo no sé que el voice tocó una consola, él, di que ya no quiere nada con el voice. El otro, los peladitos, teníamos única alfa y mega que eran buenos, tampoco quería lo muy. Y entonces él mismo se encargó de destruir el grupo con sus cosas así de ñañeco. ¿Entiendes? Pura cosa de ñañeco. Y entonces el Velas y yo siempre éramos, o sea, ahí si él no iba a poder hacer eso nunca. Era lo serio. Nosotros éramos los que más estábamos más pegados. Bueno, tocaste el tema de Denja, del difunto de paz de cáncer. Cuéntanos, ¿cómo empezó eso? O sea, ¿cómo empezó ese problema? Bueno, eso empezó por un tema del Tuox. Ese tema se llama Amigos del Diablos. Amigos del Diablos. Mira, hace como un par de semanas antes de que empezara eso, yo estaba con Japanese, Cafu Bandan y Denja en Chorrera, un show en Chorrera. Los cuatro estábamos hablando y normal, no había problema, estábamos cool. So que el Tuox sacó un tema que se llamaba Amigos del Diablos, pero en el principio del tema el Tuox dice Bombo World. Y es Bombo World en mitad. Entonces él dice Bombo World con mi voz y todo, se oye como que si fui yo y me llama el difunto. Pero en esos tiempos mi mente era eso, yo no quería dejarme de nadie. Era choque. Yo no estaba para dejarme de nadie. Yo no estoy respetando a nadie. Es bombo que sopa, bombo, con esa plena y que tú y bueno, yo de qué voy a hacer contigo. Qué plena que tú me estás hablando. Y qué onda que tú y ese peladito que sacaron una plena. Yo bueno, ven como tú quieras, loco. Es lo que. Sí, porque Denja he escuchado bastante. Como yo fuera otro, yo le hubiera dicho que, oh, estás loco. Yo no soy, ese es el Tuox. Pregúntale para que tú. No, yo nunca, yo. Sí, ese es algo. Yo mismo soy, cuero. Ese es algo que quería decir, pues, que he escuchado. La verdad no tuve la oportunidad de conocer al difunto. Pero sí he escuchado varios artistas que mencionan que si él era pega, él llamaba y iba frenteando. Él era frenteador, él era frenteador e incluso él llegó hasta a hacer cacheteamanes y todo. Y entonces ya yo tenía todo eso en mi mente. Todo eso yo estaba preparado para eso. Para el choque, lo que viniera. Decía que a mí no, a mí él no me va a hacer eso. Así que eso, porque yo vengo de un barrio donde yo tuve que tirar la mano. Yo no pude, yo no me dejaba. O sea, y así mismo yo fui creciendo con esa mentalidad que no estoy para dejarme. Y él vio que así mismo fue, gracias a Dios. Él nunca a mí pudo decir que meterme una cachetada, ni menopreciarme, ni nada de eso, gracias a Dios. Ahora, es una historia que, Chuzo, que el que no la conoció en su momento, yo estaba la pesillo para ese tiempo, pero yo vivía esa tanda, yo vivía esa demencia. ¿Cómo pasó la guerra así dura? Porque eso, tengo entendido que eso pasó hasta lo físico. En Rocafé, sí. Cuéntanos de eso, cuéntanos de eso, que esa es una parte seria. El japonés, Japa, de la izquierda en Cruz, que hoy en día es mi gran amigo. A esos tiempos éramos enemigos. Él cantó en Colón. Y en el show donde él cantó, teníamos que cantar yo y Cafú, ¿verdad? Entonces, ya habían sacado ese tema y dije, bienvenido a Bagdad. Que era para Cafú. Que era para Cafú. Y el hombre japonés canta el tema de bienvenido a Bagdad. ¿En Colón? Ajá, entonces cuando yo vi que él hizo eso, a mí no me gustó eso. Cafú es más profesional que yo. Cafú lo cogió cool. Yo me subí a la tarima y le quité el micrófono. Y lo tiré abajo de la tarima. ¿Sabes cómo? Eso fue un problema allá, que se iba a formar una... O sea, tú lo viste como una falta de respeto. Sí, yo lo vi como una falta de respeto. Bueno, pasó eso. Ahora pasaron como dos semanitas y fui para Rocafé. Y me encuentro allá que estaba el difunto Alonso Blackwood. Y yo llegué, entramos, no sé más si pasamos por donde él estaba. Y él me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Yapa? Y yo, ¿qué pasó con Yapa? Y yo, chavo, si tú sabes, ¿para qué tú me estás preguntando? De repente el mamá se hace así, con la mano. Que yo, bueno, yo vi eso, yo me acordé de todo lo que él hacía. Y yo tuve que reaccionar rápidamente. Pero estaba con tres muchachos. Estaba con Sopuos y con un man de Colón, casualmente. Se me olvidó el nombre del hombre. Se me olvidó el nombre. No, tampoco le voy a dar... Pauta, no hay pauta. Mejor que se me olvidó ese nombre. Y yo estaba con dos muchachos también. Así que fue una vaina ahí rápida. Se formó una vaina ahí y salimos de ahí. O sea, cuando yo iba allá por el correo, los guardias me detuvieron. Y me llevaron para allá. Y fue cuando yo lo vi, yo no sabía que el mamá estaba tan... Prechao. Cuando yo mira que cuando yo lo vi, yo ras... El mamá tenía yeso y vaina en la cara. O sea, yo... Chuso, porque yo vi... Yo vi que en la misma discoteca yo vi que fue algo rápido. O sea, como no fue una vaina y que... Y cuando yo veo al man así, yo ras... O sea, pensaste que nada más se habían ido los puños o algo así. O lampugones y cosas. Sí, nunca me imaginé que había brechas ni nada de eso. Yo no sabía nada de eso. Ahora, cuando estábamos ahí, quedamos ahí en la fiscalía, en la vaina ahí en San Felipe. Y yo, chuleta, esto va a ser problema porque ya estamos hablando de vaina de rostro, de figuración de rostro. Ya estoy viendo cómo llama a mi abogado. Bueno, gracias a Dios, en esos tiempos tenía un buen abogado ahí que nunca... No fui preso. Además, me quedé 24 horas ahí detenido. Después me soltaron y que tenía que esperar a la audiencia. ¿Pero Dey ya montó la denuncia? Sí, sí, él me denunció. Él me denunció porque yo le había dicho y todo. Incluso yo, bueno, ya la bronca está formada. ¿Para qué va a denunciar? Si tú no dices que tú eres un chacal y tú tienes tu tropa y tú tienes, bueno, vamos a la guerra. Y el man, no, me le interesó eso. El man me denunció. O sea, como que también lo aconsejaron, pues. Dios diablo, man. Una vez me cerraron, no puedo salir del país. Eso fue lo peor que me hicieron. Y ya tenía contacto y todo afuera. Tenía varios shows que tenía que ir para afuera. Mira que de cuatro shows, nada más pude hacer uno y lo hice fue de mi huevo porque fui hasta Costa Rica por carretera y cogí mi avión de Costa Rica para Nueva York, para Orlando. Fui a buscar mi plata porque ya tenía que coger uno de esos cuatro shows. Te la jugaste. Te la jugaste. Sí, entonces cuando vine, que me vieron en el aeropuerto, yo la gente casi me meten preso porque ¿cómo tú saliste del país? Yo no iba a ir para Costa Rica, no, hijo, ese viaje. Yo déjame, yo voy para Panamá directo, loco. Ya viva frente a ella. Llegan lo que quieran, ya yo hice mi plata. Cuéntame del día siguiente que pasó eso. O sea, ya cuando te soltaron de eso, cuéntame el día siguiente. Bueno, era tensión. Sí, era tensión como no, era tensión. Yo tuve que armarme y mover con mis amigos. La tropa. Mis amigos guis, mis amigos armados y íbamos para todos lados armados. No estábamos y que... ¿Sabían que lo que estaba era serio? Sí, porque el hombre tenía su fanaticada. ¿Y su gente que iba a él? Su gente que iba a él, al igual que yo. Al igual que yo, así que siempre estábamos con la... Ahora, esa pega comenzó primero con Cafú y tú agarraste esa pega. ¿Así fue la vuelta? Sí, sé que Cafú quedó metido ahí. Ya no sé ni cómo Cafú quedó metido. O sea, por lo que yo pude entender fue como que Cafú decía como... Denja decía como que Cafú te defendía o Cafú te copiaba o algo así. Como que Cafú podía decirme... O sea, que él pensaba que Cafú era mi papá, pues. Que Cafú debía decirme, hey, no, le tiras Denja y quédate cool. Como que él era el que representaba a la bahía. Sí, pero no era así porque yo soy grande y yo... ¿Tú me entiendes? Yo hice lo que... ¿Lo que tú creías? Lo que creía y entonces él fue por llamarme a mí a mi teléfono de esa manera irrespetuosa. Fue que yo reaccioné así también. ¿O tú estabas frío antes de eso? Pues yo estaba frío. Si yo te estoy diciendo que hablaba con el hombre, hablaba con él y con Yapa, todo estaba bien. Pero esa llamada fue lo que ella dijo, ¿qué? Vamos para el choque. Ahora, después de eso vino un par de plenas también. Sí. Mira, te estoy diciendo que yo tenía rantan de plena y Calitomis no quería grabarla. Calitomis no quería choque. Estaba echado para el choque. Bien echado. O sea, que tú hubieras respondido masacres que él soltó después de... De una vez, porque yo de una vez cuando él sacó... ¿Qué sopa con ese lopecillo? Apenas yo le escuché, ya en menos de dos horas ya lo tenía la respuesta de él con el Belax. Con el Belax. De una vez. De una vez. Esa fue una de las guerras serias aquí en Panamá. Sí, esa es una de las guerras más... Después le saqué... A nivel nacional. Bueno, cuando le saqué, así que... Buah, ¿qué hay? El mismo Licky, buah, ¿y el qué tiene? El Bad Boy Red Eye. Ahí Calitomis fue con ese show. Ahí hasta Yapa recibió también plena. También le tiraste de plena. Ellos también, pero Yapa era el... El Belax también le soltó plena a Yapa. Sí, el duro de ellos era Yapa. El duro de ellos era Yapa. Y nosotros sabíamos, pero acá nosotros teníamos varios duros. O sea, ¿cómo? Yapa creía duro. Yapa creía duro en ese tiempo. Y eso fue lo que pasó con eso. Ok, se acaba la guerra. Ya después de los años vemos un Fox más comercial, que si Chorcito Blanco, que si... Varios temas así comerciales que se hicieron, que reventaron carnavales. Bueno, yo quiero darle mi risk, pero a veces más yo no puedo dejarlo pasar en ninguna entrevista mía. Que fue un man que significó mucho. O sea, cuando la cosa de 10 ya pasó, fue mi primer bajón. Y el que me subió en ese primer bajón fue Predicador. O sea, Predicador... Un día me... Chorcito, no tenía ni teléfono. ¿Te contactó? Yo no tenía teléfono, pero yo tenía mi shit. Y yo andaba con una muchacha que vivía en Chilibre para esos tiempos. Y yo le dije, préstame tu teléfono un momento para meter mi shit. ¿Sabes cómo? Para decir qué sale. ¿Qué hay por ahí? Y metí el shit. Y cosa de Dios, loco. La primera llamada, un número raro, cuando yo contesto un man que me está hablando como puertorriqueño. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Dónde tú estás metido, papi? Yo le dije, ¿qué es el man? El Wisin y Yandel. ¿Qué habla ahí, loco? Chabla Predic, papi, cabrón. ¿Dónde tú estás? Quiero verte. Tengo una vaina ahí para ti para que tú le montes. ¿No lo conocías antes de eso? Sí. Ah, ya lo conocía, ya lo conocía. Sí, cómo no. Si Predic fue uno de los primeros. Yo grabé esa canción y que... ¿Como el café? No. Esa es la mano lo que está... No, Freddy. Ese es el Predicador. Ese es el Predicador. Predicador, mira, pues eso. Apenas yo conocí al Predicador, hicimos una buena amistad. Y después nos la vimos. Bueno, ese día, él me llamó. Ven, yo chuso, Predic, ¿cómo hago, man? Trata de llegar a la piquera y yo te voy a recoger la piquera en Albrook. Yo cuero, Predic. La guía, la guía, la guía. Y me dijo, papi, llévate el teléfono y todo para que yo mande. Y me fui hasta Albrook cuando él ha sido el man con un carro, Rod, pritón, yo, Razz, el Freddy, que va a llegar, móntate. Nos montamos y nos fuimos para Burunga, para su casa. Y me dijo, oye, este ritmo, papi. Yo, Chá, Freddy, ¿por qué tú estás hablando como puertorriqueño? Pero es que ya estaba allá metido, ya eso se le pegó. Y me puso el... Yo, Razz. Ese ritmo se oye sweet. Dale, papi, yo sé que tú tienes algo ahí, métele, cabrón. Y ahí le metí a Sal del Sol. Sale el Sol. Me pongo... Y yo siento que ese fue la música que me... O sea, ¿cudiste cómo era? El baón ese. Para la pista de nuevo. Esa fue la música que me hizo boom de nuevo para encima. Calle. Así como que aquí está el fuck todavía. Así mismo. Y siempre estoy agradecido con el hombre por eso porque... Es un instrumental durísimo. Él fue el que me llamó. No que yo lo llamé a él. Él fue el que me llamó. Él de una vez pensó en ti. Pensó en mí. Por eso que toda la vida agradecido con el Freddy. ¿No? Y de ahí para acá fue donde empezó el chorcito blanco. Porque yo vivo mi life, mi life, mi life no la cambio por nada. Todas esas canciones empezaron a venir. Ya vimos un mita, fue más comercial, más... Ahora, pero nunca dejó la demencia. No, 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 porque... ¿Cómo no voy a dejar la demencia? Porque eso es lo que está en mi entorno. Eso es lo que iba a decir, que sabes manejarse, pues, algo para la calle, algo para la radio y otra... Y eso a la gente le gusta su demencia porque tú vas a tener el PH. O fin. Porque esos son los lugares que ahora mismo en esos tiempos, pues, PH, chilaos, eh... ¿Sabes eso? La estructura de esas. Esa estructura. La gente borracha, tú no puedes cantarle de vaina de... Pendejada. ¿Qué tú vas a cantarle a esa gente? Tienes que tirarle demencia. Bueno, después de salir solto fue éxito. Empezamos a lo que es, a lucrar de nuevo. Los chimbilines. Los chimbilines, los show, los flyers, todo el Fox. Ya empezó como otra cara del Fox. Así mismo, así mismo, gracias a Dios. Fue el coming back del Fox. Incluso viene una colaboración internacional con Yori. Ajá, bueno, yo lo conocí, yo conocí a Yori por medio de... Él vino, él estaba en Panamá. No sé qué estaba haciendo, pero él estaba en Panamá. Y toneladas, toneladas, y mis tapongos me dieron que hay un man de Puerto Rico que el man quiere grabar contigo, que... O sea, el man ya había escuchado al Fox. Y yo, el man que cante que es bien loco, bien loco, yo te arreglao. Sí. Bueno, cuando vi al man, una persona humilde, Yori, él se montó en mi carro. Yori dice, porque ya yo tenía mi carro, ya estaba, era... Estaba el Fox montado, ya. Empezamos ahí el ritmo, ahí los dos en mi carro, yo y Yori, y ahí fue donde salió el tema. Dime, ¿Dónde es el party? ¿Dónde es el party? ¿Dónde es el... ¿Dónde? Y grabamos el tema, entonces él se fue y como un mes después él regresó a hacer videos. Y ahí pasó una anécdota pretty porque a un amigo de él que vino de Puerto Rico, lo guardé, lo agarraron preso. Lo guardaron. Lo guardaron y yo fui allá a la misma penitenciaría, a la subestación. Yo fui y el capitán de la sala era un friend mío, loco. Friend, friend mío. Hermano, ¿Qué vas a subir? Está yo chulo, hermano. Ese muchacho está con un amigo mío que es un artista de Puerto Rico que hagamos un tema y estábamos haciendo un video. Mancí, no te preocupes, lo que dale calle. O sea, cuando Jordi vio que yo hice eso, que yo le di a su friend. Ayúdate al friend. Ese man dijo así, no hombre, tú eres como el presidente de Panamá. Y fue una anécdota muy bonito que siempre me acuerdo y él también se acuerda porque él vino otra vez a Panamá y me dio a decir que chuleta, el presidente. O sea, que cuando viene Jordi a Panamá tiene que chotear por ley al Fox. Sí, sí, sí. Una persona que envía realísimo una muy bonita amistad. Muy, muy bonita amistad con Jordi. Fox, te agarra Tonelada, empiezas a trabajar con Tonelada. No, yo conocía Tonelada por medio de Glen King. El famoso. El famoso Glen King. Porque Glen King estaba neceándome, me iba a sentir y me dijo, quiero hacerte un video, quiero hacerte un video. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer el video. Hicimos el video de Mi Life y ahí él llegó con Tonelada. Era una tanda de DJT, creo. Tonelada cuando estaba Tonelada. Cuando era Tonelada. Esa era mi Tonelada favorito cuando estaba gordo. Entonces, ahí hicimos una buena amistad. Entonces, Tonelada tenía su carro. En esos tiempos, él era, hay un show en Chorrera, vamos a llegar, vamos, yo te busco y así, hicimos una buena amistad. Y algún día me puse a pensar, chala, tú no estás haciendo nada. En vez, chala, agarra los shows, güey, tú mismo vas a hacer mi manager. Mónica, yo, yo, y tú mismo eres el loco. Y lo metí en el paquete. Y eso fue una química. Sí, porque hicimos una buena química y entonces teníamos como, no sé qué era, que era cuando más shows había. Incluso, había noche que había, que teníamos que hacer cinco shows. ¿Cuánto se llevaba el foo ahí? Sí, un billete, un billete siempre, gracias a Dios. Había cinco shows, cuatro shows. Y la clase de locura que nosotros hacíamos y que cantábamos, una vuelta cantábamos en Chorrera, después teníamos que ir para Pernonome y después teníamos que ir para Chiriquí. Ahora que mencionas eso, nosotros hicimos eso. Ahora que mencionas, es que, disculpa que te corte, bro, alimentar tonelada, había que hacer más de cinco shows. Había que hacer más de cinco shows por esos tiempos, bro. Ahora que mencionas eso, cuando pegaste la vier y todo esto, esos carnavales, ¿cómo cuánto te llevaste para el Chiriquí? No, ahí esos carnavales, me llevé una buena moña, como dicen los dominicanos. Algo feo, ¿ah? Una buena moña. Pero canzón, sin vos, llegaste. Sí, porque llegué sin vos, yo llegué sin vos, que yo me encontré con Robiño, Robiño todavía no era, ¿No estaba pegado? Todavía nada, nada, Robiño era DJ de la Blanca. Por eso que Robiño Fara, porque yo lo metí en esta vaina, yo lo puse en una tarima, él no sabía, él sabía montar en tarima, pero como DJ, animal, pero como artista, yo fui que lo metí, yo agarra el mic y vamos a cantar mi plena, que yo estoy sin vos. ¿Hizo poro? Te hice la segunda ahí. ¿Hizo poro viejo? Robiño ahí hice, cuando terminamos el show, llega Robiño, loco pilla, agárrate eso, hermano, no lo podía creer, loco. Estaba yo, dale, te lo ganaste, loco. Y ahí Robiño le metió, o sea, como. Eifo, hemos visto, tuviste un problema con nuestro amigo querido, amén. El señor Christian Palma. Nuestro bro, Christian Palma. ¿Qué pasó con Christian Palma? Christian Palma está mal, bro. Christian Palma está mal. Christian Palma, yo grabé en los 12 discípulos, no fue por Christian Palma. 12 mandamientos. En los 12 mandamientos de la vaina, fue por Robiño, porque Robiño me pidió y me dio y ellos tienen una, o sea, yo sé que ellos están trabajando juntos, pero yo, con Christian Palma, yo no, yo no, tú no querías montar ahí. Yo no quiero ni ver ese man, o sea, yo soy un hombre, yo soy un man, un caballero. ¿Te quitó o no te quitó la cuenta interna? Sí, el man me quitó mi cuenta y entonces el man quería cobrarme por mi cuenta, cobrarme el hombre. Yo no sé cómo yo no le metí un guabanazo a ese man, o sea, cómo, gracias, eso quiere decir que estoy madurando, pero el hombre, él está mal. ¿Payó? Él está, no quiero saber nada. ¿Y toneladas? Ojalá que el dominicano, con que él tiene problemas, lo foco pe. ¿Y cómo estás con toneladas actualmente? No, con toneladas, yo nunca he tenido problemas con toneladas. Mira que hasta el sol de hoy yo hablo con toneladas y todo. Lo que pasa con toneladas es que toneladas no necesitan esta vaina. Toneladas no necesitan, y como cuando tú necesitas algo, él no puede ser manager porque él no le mete mente a esto. Él no, toneladas, chucha, toneladas, toneladas, felices, no voy a decir eso porque no sé si tiene una esposa ahora mismo. Pero ustedes saben que con él dicen que es fiel, él no es ni un fiel, ese es algo de eso. El foco es quién está ahorita, con quién está trabajando. Bueno, ahora mismo yo estoy con mi hermano del alma, Aldair, una persona que yo admiro cuando alguien, o sea, alguien apuesta a ti, a tu proyecto. Y tú tienes que admirar eso, y yo he visto eso en Aldair, que él va a mí, la pena tan fea, pero él dice, viejo, usted es el duro, viejo, viejo, hay que hacer esto, viejo, vamos para acá, y es una cosa que admiro del hombre, y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, estoy haciendo cosas que desconocía, porque ahora estamos en el mundo digital. Sí mismo, la cojita, y yo desconocía, me estaban robando, ahora que toca ese punto, tú cobras regalías de todos esos temas. Ahora vamos a empezar, ahora, y mira, debía de estar en eso hace rato, me estaban robando y no sabía, pero gracias a Dios ya pudimos organizarnos, y gracias a Aldair, está haciendo un buen trabajo. Está registrando todo ahora. Sí, es un hombre que en realidad está en la mala, si está en la mala, tiene que estar en la buena. No se me meto. Y con él, con él yo hemos visto que también estás montado hasta en Huaracha. Sí, hemos hecho cosas increíbles, trabajando con la uña, pero trabajando, hemos hecho cosas que tú no tienes idea. Ya saca buco, últimamente hay un tema, hay un corito por ahí que está, está caliente en la calle. de pila. Bueno, mira, para que tú veas ese tema, cuando lo sacamos, puro comentario negativo, que la canción era un hierro, que la canción era una porquería, que llegó un momento que yo me sentía deprimido, porque esa canción es un dúo con un artista de Colón que se llama Celestadog y a él no le dicen nada. Nada para él, todo es Mr. Foss, Mr. Foss es una basura, que Mr. Foss está cantando hierro, que es un hierrote, que es. Ahora un día yo me pongo y veo en el, en el YouTube yo veo que tiene 30K en menos de 5 días. ¿Qué está pasando aquí? Es normal. Llamé a, a, a Cochores, ¿tú estás comprando view o qué? Chavio, yo no sé ni cómo se hace eso, ¿cómo voy a comprar view? Yo no sé nada de eso, chavio, la plena tiene 30K en menos de 5 días. Ahí donde tú ves que la gente lo critica ese tipo de música, pero la escucha ejemplo, el pajo, el pajo también se puede. La misma gente se encargó de ser, eso yo lo aprendí del papá de Tonelada casualmente, el papá de Tonelada me dijo que no hay publicidad mala, simplemente hay publicidad. eso me lo dijo de papá de Tonelada y es verdad, por más malos bien que hablen de ti te están dando publicidad y eso fue lo que pasó con esa canción. Ahora la canción ya tiene 300K. Ya está caminando. ¿Qué hierro hace 300K? Ni uno, papá, ni cinepario. ¿Qué hierro hace 300K? Y eso es algo que me parece chistoso porque cogí todos los guabanazos yo y la canción es un dúo. Esa dúo, yo, Mr. Fuzz, Mr. Fuzz. Ey, pero, o sea, tú eres muy criticado también en las redes. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Cómo Mr. Fuzz se levanta toda la mañana, prende algo y se dice, Chuzo, voy a leer mis comentarios. Hay una canción que dice que la costumbre es más fuerte que todo. Eso se llama costumbre. Ya estoy acostumbrado. Ya cuando vos vayan así ya yo me río porque es duro. Es duro que te digan que tú no sirves, que ya no nos va para más. Eso es duro. ¿Tú me entiendes? Pero yo, yo estoy acostumbrado a eso. Yo no le paro mente a eso. Ya yo ni leo comentarios. No, y si te ponés, hay algunos comentarios que sí los leo y ¿sabes qué hago? Los bloqueo de una vez. No mereces comentar más en mí. En tu publicación. Porque hay comentarios que sí son bien bien ofensivos. Hay comentarios que son duros y a la vez me ponen a meditar. O sea, son comentarios duros pero constructivos. Claro. Como en estos días me comentaron y dije, chafo, ya tú estás cantando mucha, mucho sexo. Me puse bravo al principio y después lo pensé y yo dije, bueno, voy a cantar otra cosa. O sea, son cosas, hay algunos comentarios que tú los coges, pero esos otros comentarios que te dicen que tú no sirves, que ya tú no vas para mal, esos son los que... Los que hay que bloquear. Yo no le meto mente y sigo en lo mío. Ey, Fox, empezar de tu carrera hace muchos años, todavía en el 2021 sigue vigente, Fox. ¿Qué consejo tú le tienes a estos artistas nuevos que piensan que las cosas se van a dar para allá? O sea, que ellos piensan de que... Bueno, lo que piensan, lo que piensan eso están totalmente equivocados porque la música es dura. Esto de reggae es algo duro. Nadie, nadie, absolutamente nadie puede decir, yo sé de esto. O puede decir, yo sé que este se va a pegar, yo sé quién se va a... No, sé mentira. La música es loca, la música es cuando a ti te toca, la bendición, tú tienes que aprovecharla. Porque así mismo la gente te ponen en un pedestal y al otro día la gente te tiran al agua. Sí mismo es. Yo conozco muchachos con talentos y no están pegados y tienen talentos. Yo conozco... Yo te puedo llevar para Colón y yo te puedo poner a cinco o seis muchachos que te van allá con la boca abierta. Y ellos han intentado, lo han intentado, han grabado, han hecho hasta dúo, pero cuando no es para ti, no es para ti. Cuando no es para ti, no es para ti. La música es así. La música, si la bendición te toca, tú tienes que aprovecharla porque incluso hay gente que ni siquiera tienen talento. No tienen talento. Y están pegados. Y están pegados. Yo te puedo contar a gente ahora mismo que están haciendo show sin tener talento. La música es así, la música es loca. Hey, Fox, aquí tenemos algo que nunca puede faltar en el rafagazo. Necesitamos que Mitafox tiene un shampoo que me cante el concierto, que me cante un par de plenitas así, un pedacito. A la disco yo no voy pelado. Tengo que ir con un sencillo y bien montado. Con mi Wii en el yorzo para estar chocado. Y una nueva post, bien combinado. Y una sexy a mi lado. Parqueando en el VIP con los friends. Dos, tres barcos de bailing y de night train. Escuchando Voltron y pasarla bien. Y la Terry, llena de billetes de la cien. No como Agustín, que se tira a la disco solo con un fin. Una Jordan del año y un pretty jeans. Un collón en chapado y camisa de satín. Yo. Ey, Dui, ven con la paca lista porque vamos para mi chante a formar un concierto. Aquí todos vamos a fumar. Ey, todos nos vamos a... A la disco yo no voy. De nuevo. Ey, algo de lo nuevo, ¿eh? Yo tengo un tema nuevo casualmente que es para esa gente lo que estamos hablando de antes. No, si yo vi la publicación. Eso se expresa. gente. Solo saben hablar mierda, pero a mí ni fu ni fa. Con mi letra yo hago que entienda que el que nos da no puede opinar. Yo. Solo saben hablar mierda, pero a mí ni fu ni fa. Con mi letra yo hago que entienda que el que nos da no puede opinar. Esa es la que viene pronto. Esa es la que es lo que es. Ey, Fox, dale tus redes sociales, tu plataforma. Bueno, mi plataforma, mis redes sociales, mi Instagram es arroba mistafozmusica. Así es, papi. Yes, así mismo. Arroba mistafozmusica Instagram. No tengo Twitter, no tengo Facebook, nada eso. Solo Instagram. ¿No? Ey, Fox, te dejo con la cámara el rafagazo y necesito que me cantes amor vulgar, hermano. Yo. Ey, mi respeto al rafagazo primero que todo, a todos los que hicieron posible de entrevista a los que están aquí, you know, el tema dice así. ¿Qué quieres tú? Que esta noche me baje del bus. No way, ya, no tengo ni un real. ¿Qué quieres tú? Que te lleve y que pague el push. No way, ya, no tengo ni un real. Quiero saber cuando salgo tú vas a pagarme. No way, ya, no tengo ni un real. Dímelo, ya, cuando chacho un suéter va a comprarme. No way. Oye la lírica, oye la lírica. Oye, tu vanidad a mí me tiene bien cabreado cuando estoy contigo ando monstruo seado. Yo ando limpio porque no he robado y tú me tratas como un desgraciado. Yo no he trabajado pero he goleado y tú andabas conmigo para arriba y para abajo y cuando quedé pelado me diste el lado y yo sé que yo solo no te he follado. Hola. Hola. Gracias Fox por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir, por compartir con nosotros y más que nada con nuestros oyentes. Y quería hacerte para cerrar, ¿por qué tú lloras tanto cuando el vas a pierde? Yo uso porque yo soy catalán, loco, yo soy catalán. Así como cuando como tú lloras de que el Real Madrid nos dan una de este año. Así. Muchas gracias, mi gente. Y recuerden seguirnos en las redes sociales arroba rafagazo tv señores arroba monkey crea papá entre la casa del estudio de producción arroba mitafón música señores recuerden en todas sus plataformas digitales y instagram arroba pleno urbana arroba locker urbano arroba la casa tv y arroba bris indio papá nos despedimos con ustedes y mitafón gracias bro gracias gracias a ustedes también chau 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 chau